¡Suscríbete! Bueno, aquí hay cinco chicos, Joseph Seed, la secta que tenía montada aquí esta gente en el condado de Montana, si no me equivoco, era en Estados Unidos. Y bueno, Joseph y su familia, ¿no? En teoría, familia. Escapa de la mente de Joseph Seed, explora la mente de Joseph, lucha con sus antiguos seguidores, enfréntate a su familia y recibe visiones del futuro mientras él tiene sus más y sus menos con su propia fe, antaño inquebrantable. Bueno, pues sí chicos, nos vamos a enfrentar a Joseph Seed. ¿Cuándo muere Joseph Seed? Pues muere... ¿Acaba muriendo en Far Cry New Dawn? En el 5 no muere, en el 5 sobrevive. ¿Acaba muriendo en el New Dawn? Dios, me queda ahora la duda, ¿eh? Si Joseph acaba muriendo. Voy a pensar que sí, voy a pensar que sí. Bueno, chicos, estoy jugando en PlayStation 5. Estoy jugando en PlayStation 5, doy esto como dato porque va a cargar más rápido al principio de todo. Me alegro. Me entusiasma. Me entusiasma, de verdad, que esto vaya a cargar más rápido. Me maravilla. En Hope, Montana. Ahí está, el condado de Hope, es verdad. El condado de Hope, en Montana. No el condado de Montana. Bueno, un hombre preparaba a sus seguidores para el fin del mundo. Falló. Tras el desastre, se ocultó bajo tierra. Torturado por su fe y por su nombre. Por su fe y por su fe. El padre. Por su fe y por su fe. Fe y por su fe. Fe y por su fe. Era una de las... De las hermanas, ¿no? Es que, a ver, no sé si realmente los unían lazos familiares o no. Creo que eran... Era Jacob, creo. Fe y por su fe. Y no sé quién más. Oye, ¿por qué no escucho nada? Bueno, no estoy escuchando nada. Eh, ¿por qué no escucho? Dime, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Por qué no escucho? Es el Eden. Es el Eden, pues no sé si será el Eden, yo sé. Lámate. Purifícate. No escucho nada, tío. ¿Por qué no estoy escuchando, chicos? No lo sé. ¿Qué? Todo cuanto tocas, se envenena. Hiciste daño a todos a quienes decías, Amar. Prometiste salvarlo. Sabías lo que venía. Y salvaste a la única persona que tú vas a ganar. No, no quiero omitirla. No, no quiero omitirla. Quiero ir... ¿Por qué no escucho nada? ¡Colapso! ¿Por qué la han llamado caída? Si es colapso. Las traducciones que ha tenido acceso al español no tienen ningún sentido. Ah, que está en cero de volumen. No me jodas, ahora escucho. Joder, me he perdido. Me he perdido el inicio, tío. Buah, esta iglesia... Esta iglesia la conozco perfectamente, oye. Lleno de dudas. Busca el espejo. Mírate. Buah, me he perdido el inicio, tío. Ostras, pues. Está muy entero... Está muy entero aquí Joseph. Vale, eh... ¿Qué pasa? Hay que hacer la primera mejor, ¿o no? Vale, eh... ¿Sabemos cómo funciona esto, eh? Mira en qué ha quedado tu poder. Vale. Las pocas armas que te quedan. Vale, sabemos cómo funciona esto porque no es el primero que jugamos de este estilo, ¿no? Ya lo he jugado anteriormente. Ah, ojo a mí. Por ahí hay que parar. Puedes encontrar más. Puedes explorar tu mente. Reunir las piezas de mi cruz y recordar lo que hice por ti. Entonces te permitiré salir de este lugar. Forjaré mi propio camino. Encontraré la redención. ¡Sin ti! Creo que el actor de doblaje es otro, eh. No me... Creo que el actor de doblaje es diferente, eh. No me gusta eso. Reunir los tres tozos de la cruz de Joseph. Descubre ubicaciones únicas y desafíos que te recompensarán con armas penitencia y otros objetos útiles. Cada vez que mueras perderás todos los objetos efímeros del inventario. Vale. Bueno, viene a funcionar como todos. Como todos los que hemos visto hasta ahora. El mapa. Tenemos aquí el jardín, mi iglesia, mi santuario. Cuando deshaga lo que he hecho, las puertas de Belén se abrirán ante mí y seré libre de verdad. Vale. Mirad, ahí lo de norte, sur, este o oeste, tío. Aparece la cruz esta, ¿no? De Joseph y tal. Vale. Y aquí tenemos esto. ¿Esto qué es? ¿El árbol de la vida o qué? No sé. Empiezo a ver ya enemigos en el mapa. Y empiezo a ver también... Cofrecitos. Acá. Penitencia, vale. Ganan penitencia, eliminan enemigos. Aquí lo han llamado penitencia, ¿no? En cada uno tiene un nombre diferente, creo. Claro, sí, viene a ser lo mismo, ¿no? Los puntos para... Los puntos para hacer mejoras. ¿Y este quién es? Os preguntaréis. No sé, yo le voy a pegar un tiro, ¿no? ¿Os he pegado un tiro? Eh, sí, pues... Tienen mucha razón ahí, ¿eh? Lo retiro todo. Cuanta más recompensa ofrezca, cuanto más arregle lo que he estropeado, más fuerte seré. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Escúchame, escúchame. Es que me están destortando. Tú, 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 tú. Relájate, relájate. Relájate. ¿Qué? ¿Vamos a empezar? ¿Esto qué es? Estamos en el... Oye, ¿por qué no tengo...? Déjame mirar, déjame mirar los controles, porque creo que no tengo la dirección asistida. Parece que no tengo dirección asistida. Claro, es que he cambiado el Play 4 a la 5 y... Ayúdalo a apuntar activado. Hostia, pues no se nota, tío. Pues no parece que la tenga. No parece que la tenga y me están destrozando una barbaridad, ¿eh? Parece que Joseph aquí es lo que es el... Tío, es que esta gente va con fusiles y ya nada más empezar, ¿eh? Esto es una cosa que no entiendo, tío. Bueno, entiendo que está pensado para que tú vayas mejorando y tal, pero... Hostia, que me vendría a recoger un fusil de estos a los que estoy matando. Aquí he soltado algo. Cúrate, cúrate, que me matan. No sé qué he cogido, ruleta rusa. ¿Dónde está? Allí. ¿Este qué me mata? ¿Me van a dejar de aparecer o qué? ¿Me van a dejar un momento de respiro, por favor? Pero que aparecen más, que aparecen más, ¿eh? Pínchate, pínchate. Vale, parece que queda uno solo. Oye, tío, que ya no te estoy viendo a ti. Tío, este es Legolas, este aquí me estaba dando. Es imposible que me estuviese viendo. Uy, venga para tu casa, tío. Venga para tu casa. Déjame respirar un segundo, por favor. ¿Cómo ha empezado esto, eh? Tú, tú, tú. Necesito vida. Necesito vida, pero... Pero ya de ya. Necesito vida. Buah, estos son los campos de flores estos que... Donde estaban todos... Todos los seguidores de Joseph Seed que estaban dronadísimos. A ver, voy a volver aquí. Vamos a volver, tengo 198. ¿Me dará para algo? Espero que sí. A ver, monumento a la familia, sí. El mundo ha terminado y nuestro trabajo no ha hecho más que empezar. Tres de nuestros hermanos han caído. No era solo familia del padre, sino de todo el proyecto de Puerta del Edén. A Jung, nuestra voz defensora, lo derrotaron falsos ídolos. Los lobos llegaron a la puerta de Jacob, quien luchó con valentía y será recordado. La gloriosa Faith, nuestra hermana, no consiguió que nuestros persecutores viese la luz. Al estar el trabajo de los intrusos que no comprendían el plan de Dios, los sacrificios de la familia sí no fueron en vano. Llevó lo caído y el padre sobrevivió. Como naciones y meditación, esperas un momento en el búnker con el agente, quien trajo el infierno hasta nuestras puertas. Sí, el mundo ha acabado, pero sobrevivimos. Ahora, Joseph, debemos prepararnos para el Edén. Bueno, ahí te habla del búnker con el agente. Con el agente que es el protagonista del Far Cry 5, ¿no? Y así es como acaba la historia de Far Cry 5, ¿no? Con el agente y Joseph llegando al búnker y viendo cómo estalla la guerra. Ahora, quiero vida, por favor. Aumenta ligeramente la salud. Me faltan dos puntos, en serio. Me faltan dos mis otros puntos. Imagínese diario. Ahora, esto es lo que acabamos de coger, ¿no? Me había parecido ver como un alma por aquí. Va a ser que no. No, va a ser que se lo he imaginado en mi mente. Voy a matar a uno y voy a volver a por eso a lo largo. No, 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 voy a matar a este y me voy, ¿eh? Matar a este y me voy de vuelta, ¿eh? Matar a este y me voy de vuelta. Joseph tiene muy poca vida, ¿eh? Tengo muy poca aguante, ¿eh? Yo creo que más y Paylan tenían más. Que Joseph, claro. Joseph tampoco lo hemos visto en... En guerra, ¿no? En el lío metido. Ahí está. Aumentamos ligeramente la salud. Hombre, hemos pasado de cuatro barras a seis. Ya esto, pues, es un avance, claramente. Vale. ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? Vamos a ir, por ejemplo, pues hacia la izquierda. Por este caminito de aquí. Hoy me están buscando de antes. Voy a pasar de ellos porque es que me revientan, me destrozan. A ver si conseguimos un arma mejor. Y ya nos metemos más en el lío. Tío, tío, paisajes muy de Far Cry 5, ¿eh? Y el cambio gráfico de la Play 4 a la 5 se nota. Se nota. A ver, esto no es 100% perfecto, pero... Pero bueno, está mejor que la Play 4, ¿eh? Se ve bastante mejor que la Play 4. Se ve bastante mejor. Este juego lo habría disfrutado yo más en la Play 4. Eh, en la Play 5, perdón. ¿Me podrá hacer una eliminación? ¿Lo que es? Vale. Vale. Hostia, me ha dado penitencia y tal. Vale, vale, perfecto. Vale, sí, potenciadores es lo que son. Sí, he cogido ya uno antes. A esta gente no nos vamos a tener que cargar, ¿no? Vale. Vale, he fallado tres balas. Pero, tío, entiendo yo que de una en la cabeza tienes que morir. Entiendo yo que de una en la cabeza es que tienes que morir, ¿sabes? Es una bala de pistola en la cabeza es que no puedes sobrevivir ni mi coña, ¿eh? A ver, ¿esto qué es? Recibe penitencia por los enemigos asesinados con una eliminación. Ah, que no me cabe ya. ¿Esto qué es? Que lo he cogido antes. La velocidad de recarga tras realizar bajas por tiros en la cabeza. Vale, pues vamos a vender este. Oye, oye. Yo no le doy. Yo no le doy. ¿Eso qué es? ¿Un puma? Un lobo. Vale. Hay uno por allí. Vamos a coger esto rápido sin quemarme mucho, si puede ser. Chicos, hay uno aquí, hay uno aquí, a ver si ya nos ha enterado, a ver si ya nos ha enterado. Están mirando más, ¿eh? Están mirando más. Venga. Cuidado, 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 que viene uno, que viene uno. Hostia, vaya forma de hacerle la eliminación, ¿no? Le he metido dos dedos en los ojos. A ver, mira, por allí hay uno. Y aquí, en principio, hay otro aquí delante. Le he metido por la Biblia, tío. Hostia, las eliminaciones están guapas, ¿eh? Buah, me ha faltado darle una. Oye, hay un tío enganchado a una cruz. ¡Bum! Oh, mira, mira, se ha activado la velocidad de recarga. Vale, 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 vale. Bueno, vamos a movernos aquí, ¿no? Estamos matando enemigos y tal, pero... Vale, píllale esto. Mira, además se ha soltado un potenciador aquí, ¿qué es? Eh... Reduce temporalmente el ruido que hace salvo verte y después uno baja con una arma silenciada. Eh... Buah, ¿no me lo puedo poner todavía? Pues si no me lo puedo poner todavía, lo vendo. Si todavía no tengo para comprar otro espacio, lo vendo. Vale, vamos a ir en alguna dirección, ¿no? Vamos a movernos un poquito, chicas. Cogí otro alma ahí, parece. Pero por allí... Allí tiene que haber algo seguro. Mira, tío, las granjas, tío. Las granjas míticas. Condrijo en el valle. Vale. ¿Qué es esto, señor? Refugio contra la tormenta. Protección. Hostia, si quiere esta iglesia ha estado la francotiradora, ¿verdad? Eh... No sé quién es este tío. He intentado hacerme una eliminación y me he dado cuenta de que no he podido. ¿Qué pasa? Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tutu, 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 tú, tutu... Tutu, 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 tú, tutu... Que es que yo soy una aguantanada, ¿eh? Ojo, empiezan a venir más de fuera de la misión ¿Vale? Vale, escondrijo completado, pero espérate porque vienen más ¿Y el juez? ¿Quién es el juez? Pues no sé quién es el juez ¿Quién era? Alguien ha venido a juzgarte Un enemigo Que se convertirá en aliado Pero no aquí Todavía no Vale ¿Este que me hablas es Dios? Supuestamente, o qué Yo no sé si será Dios, pero yo sé Tiene una historia interesante, ¿no? Porque sabía un poco lo del... No se puede entrar aquí dentro Tiene que poder entrar aquí Ah, joder, ahora al vencer a los enemigos Vale, vale, vale Vale, para reflexionar, para crecer Vale, para reflexionar, para crecer Bueno, vamos a mirar el espejo Tenemos 700 ¿Con 700 qué podemos hacer? No puedo aumentar la salud, eh? Pero es que yo creo que es bastante clave Aguentar la salud Puedo aumentar, entonces, la capacidad de jeringas de curación Vale, vamos a hacer esto Esto cuesta 50 Vamos a gastarnos 50 en poder llevar algún aparato Pesan los enemigos a través de las paredes Pero probablemente cuando tienen muy poca salud No me interesa... No, yo creo que lo siguiente va a ser volver a mejorar la salud, eh Yo creo que sí Vale, por lo menos ahora vamos cargados ya con 4 jeringuillas Que, bueno, algo es algo ¿En qué dirección vamos? Pues mira, podemos ir por aquí, por el frente A ver dónde lleva esto Buah, ¿eso qué es? ¿El estallido del agua nuclear o qué? Puede ser, ¿no? Puede ser ¿Por qué le seguís listo para jugar? ¿Y luego veis, chicos? Vale, porque, claro Me he instalado el de Play 4 y he dicho Vale, ya que estoy, me he instalado también el de Play 5 Lo que pasa es que esto estoy jugándolo en el Far Cry 6 de Play 4 Porque Aquí es donde he jugado yo mi partida, ¿sabes? Venga, venga, venga Józef es más de eliminaciones, ¿eh? Que de otra cosa Józef es más de eliminaciones A ver si podemos ir un poquito más rápido Hola, hola, hola Vale, ahí está, ahí está Con la libre Con la libre Vale, píllate, píllate esto Y pilla el de antes Que no, no, no No las cojo al hacer eliminaciones Es cosa que no entiendo Quiero hacer la eliminación Paso por encima Vamos a ver, claro Tardarán más en salir de lo que De lo que nosotros Del tiempo que pasamos nosotros por ahí Hay una hoguera Tiene que haber también Józef's cabezones por ahí, ¿verdad? Un tío por ahí colgado ¿Eso qué es? Que va a dos FPS Bueno Power over Yes Take the lead No, ven Vale Yes Vale Me gusta eso de Yes Ahí ¿Quién es este lugar? ¿Quién es este niño? Esto es lo que ocurrirá ¿Otra visión? ¿De la vida tras la caída? Eso es Vale, me he tirado porque he visto esto Y he dicho Vamos a bajarlo Mejora mucho la reserva de munición Del arma de una mano Tengo espacio Vale, tengo que gastar Pero voy a bajarlo Voy a bajarlo ¿Izan? ¡Hostias! ¿Izan es el hijo de Joseph? ¿Cierto? ¿Izan es el hijo de Joseph? Sí, sí, sí Vamos a ir para allá Sabía que volvería Mucho feo has tenido tú En que volvería ¿Izan? Tu hijo Te reclama Vale, sí Yo mientras voy a ir cogiendo cofres ¿Eh, Izan? No te preocupes Ahora voy a por ti Izan, Izan Tú espérate Tranquilo Tranquilo Yo diría Florentino Tira esto por aquí Vale Hola, Izan Suelta las ataduras de Izan A ver Vale, cuando disparo Las bolas estas de energía Salen enemigos Hay uno por aquí Vale, ¿y cómo he llegado? Vale, hay que subir por aquí ¿Qué me he estado viendo? Si no, no hay enemigos en el mapa Ah, que me tengo que encargar esto Parecía como si esto me estuviese aquí jodiendo a tope No dejéis que me haga daño a nadie más Mira cómo recarga Mira cómo recarga cuando me he entrado en la cabeza A ver, ¿tengo armas? Sí, gran percepción Eso es lo único que tengo, tío Recarga, recarga Vale Vale, 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 vale Muévete, muévete Muévete, cúrate Madre mía, tío ¿Pero esto qué es, tío? Esto es uno lo cura ¿Qué es esto? ¡Bum! Fuera, ¿no? Cortarles a todo Venga, venga Y ahora me tengo que encargar a todos los que hay aquí, ¿eh? Si de verdad eres mi hijo, no permitiré que pase esto Te protegeré con mi vida Con todo lo que tengo Vale, parece que han desaparecido los que había aquí No sé si deciros que eso es mejor o peor Porque ya no voy a poder pillar Para el fuego, para el fuego Vale Necesito un arma claramente Es que no he encontrado ninguna Tú, 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 tú Que me mata, que me mata Carga, recarga Hasta aquí no llega el fuego Venga, crack Otro menos Venga, va Uf Vale, y ahora hay que acabar con eso Vale, voy a intentar no matarme Yo sé, vamos a intentar Vamos a montarnos Y antes de este cofrecito de aquí Perfecto Venga, va, va Si hay otro por aquí Pues también lo vamos a coger Venga Ahí está Ahí Vamos a ir por acá Chas, tú, descarga la velocidad de la luz Lo play Me gusta Me gusta eso Hola, buenas ¿Qué tal? Vale Esta mierda me ve Y lo que hace es Spawnar enemigos Entonces Lo más lógico es cargarme esto Y que no me maten, ¿sabes? Que no me maten también estaría muy bien Pero si me cargo esto Que ahí está Fuera Vale, yo ahora me voy Yo ahora me voy Y Hay muchos que van a desaparecer Ya, ya, ya Ya sé que no basta, hijo Ya sé que no basta, Izan Pero Pero de momento De momento va a tener que valer De momento va a tener que valer Porque mira como estoy Con apenas una pistolita de mierda Vale, otro menos No hay más Hay más por ahí Otro bolanza ya más, tío Vale Estamos ahí, estamos ahí Me he curado porque estamos en una situación buena ahora mismo Probablemente no necesitaba curarme Pero ahora se me van a regenerar las jeringuillas Porque las jeringuillas se empiezan a regenerar cuando tienes Cuando no tienes ninguna Vale, voy a tener que gastar esta o voy a gastarla Voy a gastarla y que se empiecen a regenerar otra vez ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está ahí arriba? Uff, vale, mira, le he dado la cabeza incluso Uff, déjame, déjame recuperar, anda Déjame recuperar un poquito Cojo por aquí penitencia, no sé qué Y necesito un arma ya, eh No puedo seguir con la pistola, tío Esto es un cachondeo Mejora mucho la recuperación de energía Vale, esto me viene bastante bien Me gusta, me gusta Game over